Dios Aguanta ¿Quién me pone la pierna encima? 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 Dios, no lloréis, que me voy a casar con ella ¿Quién me pone la pierna encima? 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 Dios, no lloréis ¿Quién me pone la pierna encima? 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 ¿Quién me pone la pierna encima para que no levante cabeza? ¿Quién me pone la pierna encima? ¿Quién me pone la pierna encima?